Hola, muy buenos días para todos nuestros usuarios frecuentes de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y también en nuestra página BluRadio.com. Para hoy les vamos a estar hablando de todos los ecos que deja la captura del hermano del expresidente Álvaro Uribe, de Santiago Uribe Vélez, quien pasó su primera noche en el búnker de la Fiscalía, sigue denunciando el Centro Democrático y la defensa del propio Santiago Uribe, que se trata de un hecho arbitrario, mientras que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ofreció en las últimas horas, o por lo menos le hizo una petición a la Fiscalía para que se convoque una especie de deveduría internacional para que le dé garantías y transparencia a todo este proceso. Estamos amaneciendo en este primero de marzo con nuevos precios en la gasolina, 106 pesos bajó el precio de la gasolina, mientras que el ACTM bajó 11 pesos, el precio de referencia en Bogotá quedó en 7.612 pesos. Hay noticias también en materia económica con todo este tema del fantasma, del posible apagón que se podría dar en el país tras el daño de termoflores en el departamento del Atlántico, lo cual se suma también a lo que ocurrió recientemente en Guatapé, en Antioquia. Los embalses están actualmente en el 30% de su capacidad, lo cual hace que crezcan las alarmas en algunos sectores, aunque el gobierno dice que todavía no hay necesidad de acudir a esas medidas tan extremas. Hoy es el Supermártes en los Estados Unidos, vamos a saber casi que en definitiva quiénes serán los candidatos por el ala republicana y por el lado demócrata en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Se perfilan como los grandes favoritos Donald Trump y Hillary Clinton. En Más Noticias del Mundo, el Instituto Louis Pasteur está certificando en Francia prácticamente una asociación de lo que sería el virus del Zika con el síndrome de Guillain-Barré. Está diciendo que por cada 10.000 casos del contagio del virus del Zika podrían darse dos casos del síndrome de Guillain-Barré. Y es noticia James Rodríguez, no solamente porque es portada del diario Marca, esta vez lamentablemente por su bajo rendimiento, sino también porque va a tener que pagar una multa superior a los 10.000 euros. Por aquel episodio recordado, cuando fue detenido por las autoridades por conducir a alta velocidad en las calles de Madrid. Un muy buen día para todos ustedes.